Seguidores del canal, de las redes sociales, del Instagram, del Facebook, del YouTube y bueno, todas las redes que hay por ahí para atrapar los peces. Estamos justamente en una transición de invierno a verano. ¿Cómo sucede eso de invierno a verano? Vean, a ver, ahí. Ahí se ve. Se forma un color medio V-Dutch en el clima y bueno, el teléfono no puede captar todo lo que hay en el ambiente pero estamos más o menos tirándonos al tono V-Dutch, como lo había dicho tirándonos a amarillos, es casi como que hubiera sol pero sin sol todo lo que vemos sobre las plantas está con una luz amarilla entonces más o menos eso va determinando de que tengamos agua pero de a poco vamos entrando al paso al verano acá en Manaví, en Ecuador entonces todo eso se va a dar y esta es parte del proceso o será que algo malo va a pasar ¿Qué dices tu bebé? No No va a pasar nada ¿Y un terremoto? Nada La mierda la mierda La mierda La mierda